...de divertir, mis ilusiones se destruyeron, también sé por mí. La grima al lado canta, con el reino de la vida, sin saberlo, ya sé por mí. La grima al lado canta, con el reino de la vida, sin saberlo, ya sé por mí. La grima al lado canta, con el reino de la vida, sin saberlo, ya sé por mí. La grima al lado canta, con el reino de la vida, sin saberlo, ya sé por mí. La grima al lado canta, con el reino de la vida, sin saberlo, ya sé por mí. La grima al lado canta, con el reino de la vida, sin saberlo, ya sé por mí. La grima al lado canta, con el reino de la vida, sin saberlo. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!